Muchas gracias, presidenta, señorías, miembros del Gobierno, presidente, señor Salvini. Hoy estamos aquí, en el que posiblemente sea el último pleno del año 2020, para tratar los dos temas más importantes que afectan a la vida de la gente, la evolución de la pandemia y las implicaciones en la economía de las familias y del país. Este año 2020 pasará, sin duda, a la historia de forma intensa como un año terriblemente doloroso y también como un cambio de época, como un antes y un después, lo ha dicho el señor presidente. 2020 ha traído mucho sufrimiento y nunca habrá palabras suficientes para expresar nuestro recuerdo de las personas que han fallecido y nuestro pésame y nuestro cariño a sus seres queridos. Pero 2020 también ha traído una serie de aprendizajes y de obligaciones que nos interpelan, a mi juicio, a todos y a todas. A principio de esta tragedia, en aquel pleno de marzo que acabó de madrugada, mencioné la pregunta que consideraba que debíamos hacernos todos a nosotros mismos, todos los días, para tomar las mejores decisiones en una situación tan difícil. ¿Sirve lo que estoy haciendo? ¿Sirve lo que estoy diciendo para mejorar la situación? ¿Para frenar la epidemia? ¿Para evitar que muera más gente? ¿Para mitigar los problemas económicos de tantas familias y tantos negocios para proteger a los demás, en definitiva, o sirve para todo lo contrario? Hoy que este 2020 terrible se acerca a su fin y que empezamos a ver la luz al final del túnel, tengo muy claro cuáles son las obligaciones de cualquier representante público durante esta tragedia y tengo muy claro que es precisamente el cumplimiento de esas obligaciones lo que puede permitir contestar afirmativamente a esas preguntas y también, por cierto, mirarnos cada uno de nosotros en el espejo dentro de diez años. ¿Y cuáles son esas obligaciones? En primer lugar, aquí y en el ahora, en el presente, la obligación de cuidarnos. La obligación en concreto del Gobierno de España y de los diputados y diputadas de esta Cámara de tomar medidas valientes que protejan a las gentes de nuestro país. Pero nuestras obligaciones no se limitan al presente. Tenemos también una obligación con el pasado, la obligación de tener memoria del camino recorrido, de no olvidar y de extraer de ese camino los aprendizajes más importantes. Y tenemos una obligación con el porvenir, la obligación de aplicar lo vivido y lo aprendido con inteligencia y con valentía para construir un futuro más justo y mejor. El futuro, en definitiva, que nos merecemos y nos debemos como país. Memoria de lo pasado, verdad, trabajo y aprendizaje en el presente y sed de un futuro mejor. Esa es nuestra obligación y dentro de diez años, cuando cada uno de nosotros y nosotras mire hacia atrás, saberá perfectamente si trabajó para mejorar las cosas o para sabotear el trabajo de los que sí estaban trabajando para mejorar las cosas. Cada uno de nosotros lo sabrá. En ese eje temporal voy a articular mi intervención para hacer balance en estos días de cambio de ciclo y de apertura de una nueva etapa. Y voy a empezar con el pasado, voy a empezar con la memoria, si me permite. Hace dos semanas se consolidaba en torno a los presupuestos generales del Estado, una mayoría parlamentaria amplia, de 11 partidos y de 189 escaños. Si me permiten, una mayoría cualificada, a medio camino entre la mayoría absoluta y los tres quintos de esta Cámara. Una mayoría que, por supuesto, tenemos que cuidar, aunque además de los primeros presupuestos en casi tres años, trae a España, después de un lustro de inestabilidad política y después de cuatro elecciones generales en cinco años, por fin un horizonte de estabilidad como mínimo para los tres próximos años. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Creo que es importante que nos hagamos esta pregunta. Es muy importante que nos la hagamos para comprender la historia reciente de nuestro país, para entender con precisión qué significan exactamente esos últimos cinco años de alta inestabilidad en la formación de gobiernos en España. Y, en realidad, es muy fácil entenderlo si prestamos atención a un hecho incontestable, poco mencionado y muy revelador. La mayoría parlamentaria, progresista y plurinacional que acabó de cristalizar hace dos semanas en este Parlamento, lleva existiendo ininterrumpidamente en esta Cámara desde diciembre de 2015. Si hacemos las cuentas distinguiendo las dos mitades del espacio posconvergente, tal y como hoy se haya configurado, en las elecciones del 20 de diciembre de 2015, los partidos que hace dos semanas apoyamos los presupuestos obtuvimos un total agregado de 182 escaños. En las elecciones del 26 de junio de 2016, estos mismos partidos obtuvimos 176 escaños, una mayoría más exigua, pero todavía absoluta. El 28 de abril de 2019, la mayoría progresista y plurinacional obtuvo 196 escaños y, como comprobamos hace dos semanas, en las elecciones del 10 de noviembre de 2019, 189 escaños. Es decir, lo que ocurrió hace dos semanas, la expresión de una amplia mayoría parlamentaria, progresista y plurinacional en torno a unos presupuestos generales del Estado que traen políticas sociales y estabilidad a nuestro país, podría perfectamente haber ocurrido hace cinco años, tras las elecciones del 20 de diciembre y todas y cada una de las veces tras las sucesivas repeticiones electorales. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué un lustro de inestabilidad? ¿Por qué tres repeticiones electorales? ¿Cómo puede ser que existiendo esta mayoría todo el tiempo haya llegado a gobernar Mariano Rajoy? ¿Por qué hemos tenido que esperar cinco años a que esta mayoría parlamentaria que ha existido siempre desde 2015 se tradujese en estabilidad política? Bueno, no hace falta ser Albert Einstein para darse cuenta. ¿Cuál es el elemento fundamental que tiene que ver con la gobernabilidad de España y que cambió tras las últimas elecciones? Obvio que Unidad Podemos está en el Gobierno. ¿Y qué es lo que amplios sectores de poder económico y mediático han intentado evitar por tierra, mar y aire durante cinco años? Pues que Unidad Podemos estuviera en el Gobierno. Estos cinco años de inestabilidad y de repeticiones electorales tienen una explicación muy simple. Son la historia de esos poderes, haciendo lo que haga falta, legal o ilegal, para negar los derechos políticos de millones de españoles que votan Unidad Podemos. Estos cinco años de inestabilidad son la historia del intento de subvertir la democracia. La historia del intento prolongado de no reconocer la mayoría parlamentaria que vota la ciudadanía en las urnas. ¿Alguien le sorprende que el no reconocimiento de los resultados electorales traiga inestabilidad a un país? ¿Alguien le sorprende que sea precisamente el reconocimiento de esos resultados electorales lo que finalmente traiga estabilidad a un país? ¿Verdad que no? Es muy importante entender lo que significan estos últimos cinco años de la historia política de España, porque eso no sirve para dar significado a diversos elementos de nuestro pasado reciente, de nuestro presente y de los posibles escenarios de futuro. Solo así se entiende qué significa Ciudadanos y en qué papel juega una y otra vez. Solo así se entienden las cloacas del Estado intentando destruir a Podemos mediante métodos mafiosos. Solo así se entiende la curiosa pinza entre los medios de derecha directamente publicando mentiras sobre nosotros y ciertos medios supuestamente progresistas diciendo incesantemente que teníamos que quedar fuera de gobierno. Solo así se entiende que estos mismos medios intentasen destruir al Partido Socialista para permitir que Mariano Rajoy gobernara con una mayoría que no tenía. Solo así se entienden las denuncias falsas basadas en rumorología y los juicios fake. Solo así se entiende el acoso fascista a una familia con tres niños pequeños. Solo así se entiende que la estabilidad política llegue finalmente cuando Unidas Podemos está en el gobierno y se respeta el resultado de las elecciones. Y solo así se entenderán todas y cada una de las veces que vuelvan a intentar en el futuro exactamente lo mismo, porque lo seguirán intentando mientras existamos. Esto también lo sabemos y aquí estaremos esperándolos. 2020 es el año en el que, como decía, cambia el ciclo político en España. Pero también es el año que nos golpea la epidemia y que Europa cambia de rumbo. Todo esto nos ha dejado profundos aprendizajes que, como decía al principio, tenemos la obligación de recoger. Hemos aprendido que cuando vienen maldadas es la gente trabajadora la que nos cuida y garantiza que la vida sigue. Los sanitarios, los trabajadores de campo, los profes, los cajeros de supermercado, los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los taxistas, los transportistas. Ningún banco, ningún obispo, ningún multimillonario caritativo, ningún rey. La gente trabajadora. Hemos aprendido que, del otro lado, la derecha y la ultraderecha son capaces de ponerse a intentar derrocar un gobierno elegido democráticamente en medio de la peor epidemia en un siglo y con decenas de miles de compatriotas muriendo. Hemos aprendido que cuando hay una tragedia, quien nos protege y nos cuida es lo público y lo común. Cuando llega una epidemia, la mano invisible del mercado ni está ni se la espera. Hemos aprendido, y afortunadamente la Unión Europea lo ha aprendido también, que la más llamada austeridad es un dogmatismo fracasado y cruel. Que ese planteamiento neoliberal que nos vendieron como la única alternativa en la crisis anterior era exactamente lo que algunos ya decíamos entonces. Una estafa y una receta para destruir las economías de los países del sur. El histórico acuerdo que ha desgranado usted aquí hoy, señor presidente, supone enviar a basurero de la historia el terraplanismo económico de la austeridad y eso es una buena noticia y eso también es un cambio de zinc. En este final del peor año de nuestras vidas se abre una nueva época de estabilidad política y de prudente esperanza y nuestras obligaciones, señor presidente, lejos de disminuir, aumentan. Desde la memoria y desde las importantes lecciones aprendidas debemos ahora trabajar de sol a sol para seguir tomando medidas valientes que protejan y mejoren la vida de la gente. Tenemos, por supuesto, retos inmediatos que afrontar. En primer lugar, la campaña de vacunación a la que usted se ha referido y en la que estoy seguro que España va a sobresalir internacionalmente. Pero también la recuperación y ampliación de derechos humanos, civiles y sociales y la protección de la economía de las familias y los pequeños negocios. Tenemos justo delante de nosotros, por ejemplo, la ampliación valiente de los derechos de las personas trans, la aprobación de la ley de libertades sexuales para que solo sí sea así y nunca más un juez machista se ponga del lado de una manada, la aprobación definitiva de la ley de la ley de eutanasia, como desea la inmensa mayoría de los españoles, también la mayoría de los votantes de los que mañana nos llamarán asesinos desde esta tribuna. La paralización de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y la prohibición de cortes de suministros. La subida del salario mínimo interprofesional, que a pesar de lo que dicen los economistas neoliberales, ya hemos demostrado que es bueno para la economía, no solamente para los derechos de los trabajadores. El plan de choque para salvar a los pequeños negocios relacionados con el turismo, el ocio nocturno o la hostelería, que han sido muy golpeados. La mejora profunda imprescindible del ingreso mínimo vital, la derogación de la reforma laboral del PP o la recuperación de la inversión en ley de dependencia. Tenemos mucho trabajo que hacer en el corto plazo, pero también debemos afrontar en estos años que tenemos por delante los retos de futuro más estructurales que tenemos como país. El reto de resolver el conflicto territorial mediante el diálogo, la solidaridad y la fraternidad entre los diferentes pueblos de España e incluyendo en este debate a la España vaciada. El reto de reducir drásticamente la pobreza y la desigualdad social mediante la expansión de nuestro estado del bienestar, sufragada por una reforma fiscal en la que grandes fortunas y grandes corporaciones paguen más impuestos, porque nuestra brecha fiscal con Europa es de más del 7% del PIB y porque la libertad no existe si uno no puede llegar a fin de mes. El reto de modernizar nuestra matriz productiva para ser líderes en energías renovables, en economía digital, en innovación o en producción cultural y dejar por fin atrás la economía del pelotazo de los negocios turbios en el palco del Bernabéu o de los supercomisionistas inviolables que comparten testaferro en Suiza con la Gürtel. El reto, por supuesto, feminista de conseguir la igualdad material y real entre hombres y mujeres. El reto de incorporar a los jóvenes a la construcción de un país más moderno y mejor en el que puedan desarrollar sus proyectos vitales con seguridad económica o el reto de recuperar la confianza de la gente en las instituciones mediante la democratización de las mismas y una lucha implacable contra la corrupción. Por eso, la Comisión de Investigación sobre la Operación Kitchen, señor presidente, y por eso me temo también que después del enésimo portazo de ayer del PP no nos va a quedar otra que modificar el método de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Tenemos un camino tan desafiante como ilusionante por delante y tenemos la obligación histórica de ser valientes. Seámoslo, señor presidente, porque si somos valientes o si vamos pidiendo permiso a los que fantasean con fusilar a 26 millones de españoles les va a dar igual porque ellos odian a la mitad de España no por lo que hacemos sino por lo que somos. Pero si somos valientes y no vamos pidiendo permiso vamos a mejorar la vida del 99% de los 47 millones de españoles y esa es la mejor manera de enviar a la ultraderecha, al basurero de la historia del que nunca debería haber salido. Por cierto, y para acabar, tengamos muy claro para los años venideros que los de ese chat son bravuconadas de ancianos impotentes. España tiene un ejército democrático, es un país europeo y es miembro de la OTAN. En España los fusilamientos no son con balas y los intentos de acabar con el adversario no son materiales, son civiles. En los países modernos, como vimos en Brasil y como casi vemos en Estados Unidos, no se usan fusiles para los golpes. Se usa odio, se usan fake news, se usa difamación mediática y se usa la utilización espuria de la justicia. Muchas gracias, mucha salud y, si me permiten, el latinajo res pública. Gracias. Gracias. Gracias, señor Echenique.